¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal tu viaje? Esta vieja loca es mi vecina. Es realmente un alivio ver que no has heredado la gigantesca cabeza de tu tío. Dios santo, ¿ese esqueleto andante acaba de hablar? Verás que las cosas son muy diferentes por aquí. Echa un vistazo. Aquí estás a salvo. ¿A salvo, dices? Si tiene el estómago lleno. ¿Sabes que es un brujo, Luis? Un chico bruja. Yo creo que son algo más que chicos brujas. ¿Estás diciendo que eres un brujo? Porfa, enséñame. Porfa, porfa. Está bien. Tú lo has querido. Puedo darte los mejores libros. Enseñarte los mejores conjuros. Pero hay un 1% que depende de ti. No quiero ese enano subiesto. ¿Y crees que yo sí? Un golpe de suerte. ¿Le has contado todo a Luis? Bueno, no todo. No, es el tic-tac. Esta casa era de otro brujo. Es muy malvado. Muy poderoso. Dejó un reloj escondido en alguna pared. No sabemos lo que hace, solo que es algo horrible. Tres campanadas. La última vez fueron cuatro. ¿Qué pasará cuando llegue a una? Nada bueno, eso seguro. Tenemos que destruir el reloj. ¡Qué miedito! No puedes hacerlo solo. Te ayudaré. ¿Quieres magia de verdad? Yo te la enseñaré. ¿Vamos? ¡Cómo odio las calabazas! ¿Has visto eso?